Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turkoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a, permitir notificaciones, no lo olvides. Un ataque muy sorprendente de la serie Cranberry Sherbet. El Martin Pescador ha duplicado oficialmente su serie. Los detalles están en mis noticias. Mientras que los dos programas rivales los viernes por la noche, Cranberry Sherbet y Kingfisher, lucharon en las calificaciones, la serie destacada ha estado funcionando durante semanas. La serie Kingfisher de Star Television, de hecho, no reconoce ningún programa de televisión como competidor en la pantalla. Porque, además de ser la producción con más ratín de la temporada, con un ratín de 15, continúa con un aumento asombroso. La serie de televisión firmada por Ogn Pictures, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazán de Miri Setín Tequindor, también porque es una adaptación de una historia de la vida real, también se sigue con interés. La serie Kingfisher, en la que los dos jóvenes actores protagonistas son amados por los personajes de Seiran y Ferit, esta semana, nuevamente, ganó el primer lugar en la clasificación, y no dejó que ninguno de sus oponentes abriera los ojos. La serie Cranberry Sherbet de Show Televisión, que llegó a la pantalla esa misma noche, ahora tiene una audiencia considerable. Aunque no puede ponerse al día con la serie Kingfisher con sus índices de audiencia, termina el día con buenos puntos. La serie protagonizada por Sla Turcoglu, Dogu Kangungor, Ebrim Alasya y Varska L.C. con Cedilla. La emoción en su historia aumenta día a día. El éxito de audiencia de la serie Kingfisher es conocido, pero a menudo es difícil distinguir la serie Cranberry Sherbet en las redes sociales. Cuando miramos las acciones realizadas durante el día sobre las dos series con los nuevos episodios que llegaron a la pantalla el viernes 23 de diciembre, se ve que la mayoría de los mensajes relacionados con la serie Cranberry Sherbet son la mayoría. Según la investigación regular de Adva.televisión, la serie de televisión Cranberry Sherbet logra ser la serie más comentada en las redes sociales los viernes por la noche. Sin embargo, el resultado de la última semana ser el tema del doble de la parte de la serie Kingfisher. La serie Cranberry Sherbet, que tuvo dificultades para superar a Kingfisher en los índices de audiencia. Tuvo una tasa de participación muy alta con 214 mil 700 mensajes. El Martin Pescador pasó a primer plano con un mensaje que era solo la mitad del tamaño de Cranberry Sherbet. Cranberry Sherbet, su rival, al que no pudo vencer en el ratín. Parece que ha triunfado en las redes sociales. Por supuesto, todos conocemos el secreto de este éxito. El irresistible y alto número de fieles seguidores de Slaturkoglu. El amor y el apoyo de los fanáticos de Slaturkoglu es muy diferente. Como puedes ver, están teniendo un gran impacto en las redes sociales. Qué feliz estás Slaturkoglu y los fans a los que les da tanto amor. Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi vídeo. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo vídeo. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos vídeos, activar las notificaciones. Recuerda, les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate, mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.